Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Fortnite Pesadilla. En esta misión lo que tenemos que hacer es bailar en estado cromado, en morada macabra, en la cabaña de Kongui o en guarida de Willow. Ahora os mostraréis cómo se hace esta misión de forma muy fácil. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete porque esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer la misión. En primer lugar, para completar esta misión tenemos que caer justamente en el árbol de la realidad. ¿Por qué aquí? Porque podremos conseguir en cofres o en otros sitios lo que viene siendo el objeto del electrocromado. No recuerdo cómo se llama el nombre ahora mismo. Pero aquí lo podremos conseguir, por ejemplo, pegando la piedra. Aquí estaría el salpicón cromado que nunca me acuerdo del nombre. Y ahora chicos, venimos justamente por aquí arriba. Mira, incluso aquí podemos venir volando. Y nos dirigimos justamente hacia la cabaña de Kongui, ¿vale? Qué casualidad que estaba justamente el estado ahí al lado y no me dan ni cuenta. Y bueno, aquí tenéis la cabaña de Kongui, justamente al lado del árbol de la realidad. Como podéis ver, árbol de la realidad, cabaña de Kongui y también tenéis aquí la guarida de Willow, ¿vale? O sea que realmente lo tenéis todo cerquita. Pero bueno, yo os aconsejo cabaña de Kongui. Llegamos aquí, gente. Y hacemos el gesto. Bueno, ahora justamente me sale el zombie. Vercemos aquí el gesto y la misión se completaría. No tiene realmente ningún misterio, chicos. Así que bueno, gente. Si os ha gustado la misión, podéis dejar por ahí un like, suscribiros. Y ya sabéis, código sin sangre y la tienda de objetos de Fortnite. Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y código sin sangre. Chao.